La cantante de 45 años luce su cuerpo sin pudor Faye en Instagram causa sensación. Foto, Instagram, Faye Faye volvió a dejar boquiabiertos a sus seguidores este fin de semana con una foto en su cuenta de Instagram en bikini que dejaba ver a plenitud su bien formada figura. La cantante de 45 años hizo gala de su buen estado físico en una miniprenda floreada. Aire sentí por un momento que era aire, escribió la intérprete de Aymedia Naranja. En menos de 24 horas la publicación alcanzó más de 89,000, my, gusta, y una ola de piropos para quien fuera una estrella juvenil en los años 90. Eres una diosa te amo Faye, eres un hiper mega super bizcocho. Dan ganas de comerte, cada centímetro, hermosa Faye como los buenos vinos entre más tiempo mejor, fueron algunos de los comentarios de sus fans. María Fernanda Blázquez Gil, como es un hombre legal, hizo resurgir su carrera musical a partir de su incorporación al 90S Pop Tour, junto con otras estrellas del pasado, pero nadie puede soslayar que han sido sus fotos en redes sociales las que le han dado el empujón final a la cima de la farándula nuevamente. ¿Cómo lo hace? Las piernas de Faye a sus 45 años causan furor en Instagram.